La verdad que me sorprendió la cantidad de gente, la cantidad de gente que hay en todas las mesas, se ve que hay ganas de participar, ganas de emitir el voto, la gente tiene deseos, y esto creo que es muy bueno para la democracia, es muy bueno para todos nosotros, así que bueno, esto indica que la participación de la gente, como lo decimos permanentemente en cada acto eleccionario, lo que hace sin lugar a duda es ratificar y consolidar día a día la democracia y las formas de gobierno, y también de alguna manera con su voto y el resultado electoral en este tipo de elecciones, donde no se elige ni presidente ni gobernador, sino que se eligen senadores, se eligen diputados nacionales, también de alguna manera permite ratificar rumbos, o rectificar rumbos, así que creo que para nosotros es un día muy especial. ¿Qué le ha parecido este nuevo sistema de votos, donde no se sella el documento, sino que se entrega un certificado? Sí, me pareció raro, siempre veníamos con el lejo documento y mirando a ver si nos quedaba espacio para el sello, porque siempre sucedía lo mismo, pero creo que bien, me parece que es un sistema que va perfeccionándose a medida que tenemos la posibilidad de un mejor control, de que la tecnología permite mejorar los sistemas. Algún día vamos a tener el voto electrónico, que sería lo ideal, pero todo lo que sirve para ir perfeccionando los sistemas de control, el sistema de emisión del voto, me parece que esto es bueno, así que por ahí en algunas mesas algunos fiscales medio como que rezongaban porque demoraba mucho lo del troquel, pero bueno, son cosas que suelen suceder. Gracias por ver el video.